...porque desarticulan una banda delictiva dedicada al asalto y robo en carreteras que operaba en la provincia del Guayas. La policía informó que uno de los integrantes de esta organización se hacía pasar como agente de tránsito para así detener la marcha de los vehículos que iban a ser asaltados. No, qué inteligente, ¿no? Qué desgraciado. Desgraciado. Vamos. El conductor de este camión fue detenido por el pseudoagente de la CTE, quien simulaba realizar un operativo de control en el sector de Petrillo. Una vez detenida la marcha del vehículo, que transportaban 400 cajas de lubricantes, aparecieron cinco sujetos más a bordo de otro camión. Para esto ya el vehículo camión rojo, que se encontraba con otros inhibidos, abordan este vehículo color blanco y de esta manera proceden a retirarse del lugar para que en una vía de tercer orden proceden a hacer el transbordo de la mercadería, consumándose de esta manera el robo-asalto a carreteras. Más adelante, en Novol, la policía realizó un operativo y logró localizar el vehículo en el que eran transportadas las víctimas del robo. Tras rescatarlas, los uniformados lograron dar con lo sustraído. Dentro de las primeras investigaciones se logró ubicar el camión al cual fue transbordado toda la mercadería. Se encontraba ya en la ciudad de Guayaquil, por la calle Ayacucho, donde comercializan toda clase de repuestos y lubricantes. Durante el procedimiento fueron detenidos seis sujetos, entre ellos quien portaba el uniforme de tránsito. También se decomisó un arma de fuego. Se verificó con personal de la CTE y efectivamente este individuo no pertenece a esta institución. La mercadería está valorada en 25 mil dólares. Se informó además que uno de los sospechosos registra 20 detenciones anteriores. Informó Jorge Salazar. Bien hecho y un aplauso para la Policía Nacional que ha desarticulado esta banda. Pero este, sabido, entre comillas, no sé, que es inteligente. ¿Viste cómo le quedaba el traje del traje de la gente? El dueño había sido más grande. Parecía, el dueño era más grande. Mira, mira el uniforme. Mira, todo el uniforme grandón. Ya tocó acá y pero estaba así o por dentro. Claro que sí. Hasta por ley, hasta por un poquito más de sabiduría. Tú no eres de tu misma talla, pues. Parece el uniforme de, a ver, un tuco que el papi que le decimos, pues es del ATM. Del ATM. El papi, que es tuco. Tuco, tuco, tuco. Es como que si, ¿qué será? Jefferson se ponga... Ah. No, chiquilín es grandote, pues. Como que si Jefferson, que es un poco más delgado, se ponga el uniforme del papi. Del papi. El que anda siempre atrás de la lama. Ah, ya. Se lo va a ver, pues. Claro, se lo va a ver el... Se lo va a ver el... Todo aguado ahí. Claro, pues. Oiga, pero bien por la Policía Nacional. Bien. Mira tú que tú vas por la carretera, ¿no? Y vas normal y te para alguien uniformado. Tú vas a parar, pues. Tú que eres una persona de bien, paras. A ver, tú vas a desconfiar. Tú dices, no, pues tengo que parar a la derecha. Ese uniforme me tiene que parar. Claro. Yo me paro porque soy un hombre de bien. Exacto. Y el que no la debe, no la teme. Y no sé, a la derecha, muy bien. Claro. Y cuando estás ahí, quieto, con un asalto. Y ahora. Y ahora, qué verás. Y sobre todo los camioneros. Qué increíble. Los camioneros que, bueno, la gente que transporta víveres o transporta este tipo de situaciones lubricantes y todo esto acá, obviamente si un agente, entre comillas, lo ves todos uniformados, tienes que mandarte a la derecha, pues no vas a hacer calzomiso de aquello. Y aquí aprovecharon la, digo, la inteligencia o la sabiduría, la astucia. Las astucias criollas. Para poder llevársele absolutamente todo. Pero mira, se llevaron un camión entero, pues más era. Un camión entero lleno de lubricantes. Ahí está. Eso ya iba desviado. Eso ya iba pedido. Ahí va un camión, ahí va un camión llenecito de lubricantes. Ponte pila. Ponte pila. Pipoje. Cada lubricante ese vale cuánto? Por un día que no compras aceite, le vale, sí, veinte. ¿Cuántos son ahí? Ahí hay algunos aditivos que son más caros. Claro. Entonces ya sacan cuenta. Ahí tenemos un camioncito que no va a salir por unos 50 mil dólares. Y sabes qué? Y la gente que compra, pues eso, lo robado. Lógico. La gente también hay gente que compra lo robado. Dios, si tú compras lo robado, sigue el círculo vicioso. Eres cómplice. Eres cómplice. Porque si no hay quien robe, no hay quien compre. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Así de sencillo es un círculo. Vicioso. Y que pila, pila.